Sí, buen día, como lo mencionas, sabemos la importancia del partido que se ve en el día sábado, pero creo que va a ser fundamental y pues hay que seguir preparándonos. No, la verdad que muy bien, la verdad que gracias, pues he superado la lesión en la que traía, creo que he venido de menos a más y yo creo que estoy ya preparándonos para lo que viene, que estamos ansiosos para el partido. No, la verdad que es un grupo muy unido, siempre lo hemos dicho que es un grupo muy sano y yo creo que eso se refleja en la cancha, sabemos de la importancia que es eso de poder también el grupo completo. Yo creo que vamos muy bien, vamos por buen camino, que es lo que se busca. Sí, sabemos de la importancia que tienen las selecciones de Canadá, pero como lo menciono, creo que el grupo está muy unido, sabemos de lo que nos jugamos y yo creo que, pues esperando en Dios que primero podamos hacer un buen partido y poder sumar ya tres, que yo creo que va a ser importante. Yo creo que la unión, eso siempre lo he dicho, la unión creo que va a ser fundamental para nosotros, el poder estar muy compactos el día del partido, creo que eso va a ser fundamental y pues pensando también en que la que tengamos podamos finalizarla y yo creo que va a ser muy importante eso. No, primero que todo, gracias por el apoyo, esperando que nos sigan vendiendo su apoyo, va a ser fundamental, sabemos que es una afición muy querida, muy importante, pues yo creo que solo darle las gracias que es lo más importante que le podemos dar. Gracias.